Y bueno, les digo, tal vez como un mero resumen de consolidación, ya lo hemos visto por ahí en varias clases, creo que le dedicamos tal vez unas 7 o 8 clases a este tema de la consolidación y por lo que nos llama mucho la atención es porque genera hundimientos, genera asentamientos dentro del suelo. Estos asentamientos son a consecuencia de expulsión de agua. A diferencia pongamos de lo que podría ser los asentamientos que se presentan en las arenas, en las arenas digamos que, o en las arenas o en las gravas, por el tamaño de las partículas rápidamente pueden sacar el agua. En cambio, las arcillas no. Las arcillas y los limos tienen el problema de que sus poros son muy pequeñitos. Estábamos hablando tal vez de huecos que miden .001.0008 de milímetro. Entonces son huecos tan pequeñitos que si le aplicamos una carga, ya sea por una estructura o por un modelo reológico simulado, si le aplicamos una carga, los huecos son tan pequeñitos que dejan salir el agua. Sí, sí la dejan salir, pero muy lentamente. Y eso significa que cuando empieza un tiempo, se consume esta gráfica, para un tiempo inicial, prácticamente toda la nueva carga que le apliquemos al suelo la va a cargar el agua. Y a medida que va pasando el tiempo, el agua va dejando de cargar, dejando de cargar, dejando de cargar, porque va saliendo. Y digamos que al salir disipa las presiones. El agua deja de cargar y entonces le empieza a transferir la carga a las partículas sólidas. En función del tiempo. Eso se va a llevar bastante tiempo. Ya ven que la última vez platicamos de que un suelo o un estrato de suelo se puede tardar hasta 10 años, 15 años en provocar todo su asentamiento. Y eso va a depender de qué tan grandes sean los huecos que permiten la salida del agua. Eso a su vez depende de la granulometría del suelo. Nada más que estamos hablando de suelos finos, lo cual significa que son granulometrías muy finas. Que ni siquiera lo podemos medir en unas mallas de análisis granulométrico, sino que esos tamaños, decíamos, son de .002 milímetros. Son muy pequeñitos. Entonces, bueno, dependiendo de los tamaños que dejen salir el agua, es el tiempo que se va a tardar en salir el agua. Ya está. Ahora, precisamente en esta imagen veíamos los tamaños de las arcillas. Están en milésimas de milímetro o diez milésimas de milímetro, como podría ser un Armstrong. Ese archivo creo que ya se los mandé. Creo que ya se los mandé. Y para poder evaluar este fenómeno de la consolidación, utilizamos una prueba de consolidación. En ella básicamente se coloca al suelo dentro de un par de piedras porosas y se le aplica carga. Se le aplica carga por medio de un aparato que logra amplificar las cargas y que logra transmitirle solamente carga vertical. A este aparato se le llama consolidómetro o edómetro. Ah, bueno, fíjense. Esta no la habíamos platicado nosotros, pero te lo platico, ¿no? Lo que sí hemos platicado es acerca de que en un aparato como el de arriba se le van aplicando cargas un día y al día siguiente y al día siguiente. Y esperamos de que se genere el proceso de consolidación a lo largo de 24 horas. Bueno, este aparato que estás viendo en la pantalla, déjame le hago un poquito de zoom. Es un aparato que en lugar de aplicarle cargas a cada 24 horas, de forma dinámica y conectada a un equipo de cómputo, constantemente le aplica más carga. Constantemente le aplica más carga y digamos que en este aparato lo que pasa es de que tienen una deformación controlada. Acá, digamos que la forma tradicional de hacerla es aplicando incrementos de carga controlados, aunque la deformación la vamos midiendo a lo largo del día. Y este aparatito es un poquito al revés. Este aparatito genera una deformación controlada, aunque eso signifique medir la carga a lo largo del día. Entonces, fíjate, vamos a ver. El sistema tradicional, bueno, está muy grueso mi plumón. El sistema tradicional, o lo común, común, digamos que son incrementos de carga, incrementos de esfuerzo controlados. Y se lee o se monitorea cómo se dan las deformaciones. Esto digamos que sería lo común. Y en cambio, este aparatito que ves ahí es un, es una celda ROW. Y esa es al revés. Esa digamos que tiene un control sobre las deformaciones y las programan por medio de un equipo de cómputo. Y lo que se lee constantemente o lo que se monitorea es el incremento de esfuerzos. Es una forma distinta de generar una consolidación. Ahora, honestamente, no hay muchos laboratorios en México que tengan una celda ROW. pues evidentemente que tal vez pues el mayor instituto de investigaciones que tenemos en el país, tal vez el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pues sí lo tiene. Tal vez lo tenga el, el, híjole, el Instituto Mexicano del Transporte de la SCT que está en Querétaro, pues también seguramente lo tiene. Pero no, no muchos laboratorios en el país tienen ese tipo de equipos, ¿no? Este, por el costo que tienen. Bueno, yo creo que es bueno que sepas que existe, aunque no es tan, tan de uso común. Ahora, ahora bien, de la forma común, pues nosotros aplicaríamos un incremento de carga, nos esperamos a que se deforme el suelo. Esto comúnmente pasa en unas 24 horas. Comúnmente. Pero si no se alcanza a distinguir el cambio dependiente, el cambio hacia la consolidación secundaria, bueno, pues hay que dejarla más tiempo y probablemente signifique que esta curva habrá que darle dos días para que se desarrolle, ¿no? Eso significa que si yo aplico cinco incrementos de esfuerzo, por lo menos, unos cinco incrementos de esfuerzo, pues a su vez significan cinco días de prueba, por lo menos. Pero si alguno de estas pruebas no se alcanza a definir, pues hay que darle más días y eso significa que pues de cinco a ocho días va a tardar esta prueba de laboratorio. Eso a veces desespera a los estructuristas, ¿no? Porque dicen, yo ya quiero los resultados ya rápido, rápido. Es que tengo a la gente parada y me urge. Los estructuristas así son, son muy nerviosos, ¿no? Bueno, acá en el suelo, pues hay que darle tiempo al suelo a que saque el exceso de presión de poro y pues habrá que esperar una semana. Ya está. Por lo menos para los resultados. Y ustedes ya se dieron cuenta de que los análisis no son tan sencillos, ¿no? Entonces también hay que dedicarlo en cierto tiempo. Precisamente para los análisis, lo que consideramos es de que la muestra de suelo está constituida una parte por vacíos llenos de agua y otra por sólidos. Los sólidos los podemos calcular en función de la densidad de sólidos. Ya está. Si podemos calcular los sólidos en función de la densidad de sólidos, pues podemos establecer, perdón, déjame regreso. Con esta imagen lo podemos explicar. Podemos establecer que esta altura de sólidos y esta altura de vacíos también la podríamos comparar con una relación básica en la que la altura de sólidos la podemos hacer igual a 1 y la relación de vacíos a E. De esa forma, logramos que nuestro volumen inicial, volumen 0, sea 1 más E0. Esta expresión de 1 más E0 lo vas a encontrar muchas veces dentro de la literatura de consolidación porque, digamos que podríamos asegurarlo como el volumen inicial y de esa forma podemos calcular el asentamiento como lo hicimos las veces anteriores, como un cambio en la relación de vacíos entre 1 más E0 o el volumen inicial por el espesor del estrato. Esta formulita yo creo que es la más poderosa con respecto al cálculo de asentamientos. Hay otras fórmulas y de hecho ahorita vamos a platicar de ellas, pero a mí se me hace que es la más poderosa. Ya la utilizamos hace un par de sesiones. Bueno, aquí viene el desarrollo de por qué se da eso. Fíjense, hoy quisiera platicar un poquito con más profundidad de esta gráfica. la curva de compresibilidad. Digamos que algo más común dentro de las pruebas de consolidación es de que solamente se presente una curva de compresibilidad. Esta que viene en el texto que te mandé es una curva que nos explica que si en algún momento nosotros cargamos al suelo con una cierta intensidad C, un cierto esfuerzo C, aunque le quitemos la carga, ya no va a regresar a su posición original. Eso es un poco fácil de entender porque nuestro suelo, por decirlo de alguna forma, se plastifica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O alguien diría, más en términos de mecánica de suelos, diría que llega a una zona de carga virgen. Y esta deformación pues ya no le permite regresar a su posición original. Alguien podría decir o asegurar que si solamente aplicamos carga en el suelo dentro de la etapa de recompresión, dentro de la etapa roja, probablemente si se la quitamos la carga, más o menos regresará a su posición original. Pero cuando llegamos a la zona virgen, a la zona donde nunca ha cargado un esfuerzo de esa magnitud de ese suelo, cuando le quitamos la carga, pues ya no regresa a su posición original. Y eso es precisamente lo que nos dice la gráfica del Braja que tenemos a la derecha. Bueno, otra vez, la prueba común común de consolidación nos daría una gráfica como esta, que es lo que nosotros hicimos en nuestro ejemplo, ¿no? La prueba común. Y esta que está a la izquierda, esta que está a la izquierda, resulta que nos está explicando que la cargaron una vez, le quitaron la carga y lo volvieron a cargar. La consecuencia es de que nos genera dos cambios de pendiente. Voy a tratar de, bueno, la segunda me quedó muy abajo. Dos cambios, un doble cambio de pendiente. Y precisamente donde ese suelo ya había cargado es donde se genera el cambio de pendiente para la segunda etapa. Esa es una forma de, pues tal vez de demostrar que el suelo tiene historia, que tiene memoria, eso de que el suelo tenga memoria a veces nos puede romper la cabeza, ¿no? Dice, híjole, si yo ni siquiera recuerdo dónde dejé las llaves, ¿cómo es posible que el suelo tenga más memoria que yo? Bueno, lo que pasa es de que esta gráfica nos puede decir la cantidad de esfuerzo que ya ha soportado ese suelo. Puede ser que encima de lo que nosotros hoy en el 2021, nosotros estamos por aquí felices y contentos a nivel de superficie en el 2021 y una partícula de suelo aquí abajo, puede ser que hace unos 300,000 años, suena rápido, ¿no? 300,000 años, que hace 300,000 años probablemente ese suelo ya tuvo más material encima, puede ser que sea otro suelo que tuvo encima y que hoy en el 2021 no lo podemos ver y no lo podemos ver porque los efectos erosivos probablemente ya se llevaron a ese suelo ahora esta partícula tiene memoria y la forma de decirnos yo ya he cargado más es a través de la carga de preconsolidación es decir este valor nos puede decir históricamente cuánto ha cargado el suelo probablemente alguien diga bueno pues lo que no fue en mi año no es mi no me provoca daño que es una frase un poco común pero en el suelo digamos que si tiene implicaciones porque pues digamos que si nosotros llegamos a cualquier sitio y queremos elevar una cueva artificial para que vivan los humanos aquí bueno pues no es lo mismo si este suelo ya está acostumbrado a una carga similar a la de la cueva artificial al nuevo esfuerzo a que nunca ha recibido ese esfuerzo ¿por qué? bueno pues porque las deformaciones no se van a dar iguales en la zona de recompresión que en la zona virgen así se le llama tal vez es un es un mal nombre pero así se le sigue llamando zona virgen a la zona en donde el suelo no ha cargado esta cantidad de esfuerzos digamos que si nuestro incremento de cargas cae dentro de la etapa de recompresión en la etapa roja pues los asentamientos van a ser menores si el incremento de esfuerzos llega a la zona virgen bueno pues cae muy rápidamente muy aceleradamente se van a provocar asentamientos entonces hay personas hay ingenieros que dirían hay que buscar que cualquier edificación cualquier nuevo peso nueva estructura solamente nos permita trabajar dentro de la etapa de recompresión o sea que el incremento de esfuerzos quede dentro de la zona roja de esta curva hay muchos ingenieros que buscan eso que dicen yo no voy a aceptar que el suelo empiece a cargar cosas nuevas que llegue a la zona virgen porque evidentemente que en esta zona se van a provocar asentamientos muy muy fuertes bueno eso en cierta medida es cierto es deseable pero honestamente pues es bastante complejo es bastante difícil que el incremento de esfuerzos esté limitado a la zona roja bueno precisamente esas personas que creen eso esas personas que creen eso nos llevarían a describir esta gráfica en dos etapas para eso voy a tomar una hoja limpia y te haría el mismo gráfico bueno entonces bueno si va a ser el mismo gráfico ¿para qué lo hace? otra vez pues porque tal vez aquí quisiera explicarte otra cosa bueno nuestra gráfica de compresibilidad suele tener esta forma suele tener una forma más o menos así vamos a llamarle así que es una gráfica de compresibilidad un ejemplo de esta curva de compresibilidad la calculamos hace tal vez unas tres o cuatro clases en esta curva de compresibilidad relacionamos la relación de vacíos contra esfuerzos efectivos bueno esta curva es producto de cinco días de carga por lo menos déjame ponerte unos puntitos por ahí que signifiquen pues tal vez cinco días de carga cinco o seis días de carga los que sean necesarios para generar la curva bueno ahora esta curva te decía que hay personas que la logran dividir en dos etapas en una etapa que tiene una pendiente inicial y una etapa que tiene una pendiente más fuerte esta es una simplificación ¿no? las simplificaciones ustedes saben que nos permiten entender las cosas pues de una forma más simple pero también más burda esas personas que hacen esta simplificación nos dirían ah mira yo le puedo sacar la pendiente a esta zona y también le puedo sacar la pendiente a la zona de abajo a la otra pendiente y bueno y eso ¿por qué lo harían? bueno pues porque así lo pueden correlacionar si nosotros le sacamos la pendiente al tramo virgen diríamos el coeficiente de consolidación una tasa de compresibilidad perdón una tasa de compresibilidad la podríamos calcular como incremento en la relación de vacíos ya ves que sería la E sería un incremento en Y sobre un incremento en X pero ese incremento en X fíjense que este valor de CC esas personas lo realizan como logaritmo de esfuerzo 2 entre esfuerzo 1 a ver a ver a ver a mí honestamente ese valor no me gusta calcularlo y yo perdón por la franqueza pero honestamente a mí este valor no me gusta calcularlo porque porque es una forma muy burda de simplificar el comportamiento de este suelo yo creo no yo creo tú recuerdas de que esta gráfica está en escala logarítmica entonces prácticamente lo que están haciendo aquí es encontrar una pendiente en escala logarítmica ok digamos que recordemos yo creo que para todos ustedes es muy fácil recordar su clase de matemáticas porque pues este precisamente a veces nos hacen vomitar matemáticas de tanto que nos dan en esas clases pero nos lo dan con la mejor de las intenciones no juzguen mal a sus profesores bueno seguramente tú recordarás de tus clases de matemáticas que las pendientes de cualquier línea la podemos calcular m como y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es decir la pendiente es el cambio en las alturas sobre el cambio en las abscisas es otra forma de escribirla bueno esta pendiente digamos que tiene muchas aplicaciones dentro de la ingeniería pero usualmente se realiza para cálculos en donde tenemos escalas aritméticas en x y aritméticas en y aquí esta pendiente que es logarítmica está tomando en cuenta el hecho de que graficamos en escala logarítmica pero honestamente es un valor que nos remota o nos retorna a la época en donde no teníamos computadoras y que esta gráfica de forma la única forma de obtenerla era mediante una hoja logarítmica que que era bastante difícil de conseguir pero que también se le quería sacar el mayor de los jugos ahí este este valor de cese que se llama coeficiente de híjole mira aquí déjame ir a mi apunto a mi apunte aquí está diablos se me fue el nombre lo quería anotar y se me le digo que usualmente no me gusta esa 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 pendiente aquí está aquí está mira índice de compresión dice vamos a leerlo por aquello de que este de que no sé me hizo dudar de lo que sea fíjase índice de compresión en el diseño de las alimentaciones es común buscar que el incremento de esfuerzos no genera asentamientos importantes me faltó un punto aquí por ello la pendiente del tramo virgen de las curvas de compresibilidad se puede comparar por medio de un índice de compresión que es una relación entre el incremento en la relación de vacíos respecto al logaritmo de la diferencia de esfuerzos ahí está la formulita y ahora sí puedo anotarte nuestro apunte del día de hoy que se llama índice índice de compresión ok este valor te digo que nos daría la pendiente del tramo virgen pero en escala logarítmica bueno ¿por qué hay personas que hacen eso? porque resulta que es fácil correlacionar ese valor con otros con otras propiedades como podría ser el límite líquido como podría ser el contenido de humedad u otros valores el problema de ese de ese índice de compresión es de que si nosotros queremos calcular los asentamientos con este índice nuestra fórmula de asentamiento se vuelve un poco más compleja fíjate la fórmula de asentamientos que nosotros hemos utilizado en sesiones anteriores asentamientos por consolidación la hemos utilizado de una forma muy simple ¿no? como incremento de altura igual a incremento en la relación de vacíos entre 1 más C0 por H esta digamos que para mí honestamente es la expresión que más me gusta la que creo que todo el mundo debería de utilizar y la que viene también en las normas normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones entonces si vienen las normas y es la fórmula más simple es yo creo que la que deberíamos utilizar vamos a ponerle 5 palomitas muy buen servicio ¿vale? es la mejor fórmula que podríamos utilizar ya la utilizamos pero alguien diría bueno con esta pendiente también podemos calcular asentamientos nada más que para poder calcularlos tendríamos que multiplicar ese índice de compresión ese índice de compresión entre el volumen inicial por el espesor del estrato y después regresar el logaritmo del esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo inicial fíjate hay personas sobre todo pues diríamos de la vieja escuela que utilizan esta fórmula sabiendo la pendiente del tramo virgen ¿y por qué lo harían esas personas de la vieja escuela? ah bueno pues porque esas personas nos dirían bueno si yo puedo calcular el esfuerzo efectivo de algún suelo déjame te dibujo aquí una asociación de estratos aquí vamos a poner a un humano feliz a otro humano feliz si yo puedo calcular el incremento el esfuerzo efectivo esfuerzo efectivo de cualquier suelo bueno ese esfuerzo efectivo lo puedo comparar con mi curva de compresibilidad y si resulta que este esfuerzo efectivo coincide con el valor de esfuerzo de preconsolidación es decir con la memoria del suelo bueno pues eso nos obliga a que cualquier incremento de cargas caiga dentro de la zona virgen y por eso algunas personas de la vieja escuela utilizarían esta fórmula eso digamos que nos permitiría aplicar esta esta fórmula en suelos normalmente consolidados eso ¿eso qué significa? bueno pues que ese suelo nunca ha cargado más de la carga que tiene en la actualidad ah y eso ¿cómo lo puedo determinar? bueno pues eso lo podemos determinar por medio de algo que se llama tasa de consolidación tasa de tasa de sobre consolidación o o también es llamada o también es llamada te pongo la formulita del OCR fíjate este OCR significa Over Over Consolidation Radio Over Consolidation Radio o tasa de sobre consolidación y esa tasa de sobre consolidación la podríamos calcular al dividir el esfuerzo efectivo de el esfuerzo efectivo de la curva de compresibilidad entre el esfuerzo efectivo que tiene el suelo en cualquier sitio en cualquier realidad o en cualquier del sitio bueno vamos a ponerlo así el sitio con respecto a la de la curva ok ahora ¿qué significa eso? significa oye nunca he recibido más carga de la actual o ya he recibido más carga de la actual significa también que si este valor o esa tasa de sobre consolidación ese OCR nos da igual a 1 o a 100% tenemos un suelo normalmente consolidado como este pero si esa tasa de consolidación Over Consolidation Radio nos da de 1.2 1.2 3 lo que sea cualquier valor mayor a 1 es decir vamos a escribirlo como un simbolito mayor significa que es un suelo sobre consolidado o previamente consolidado o dicho tal vez en forma más de mecánica de suelos un suelo pre consolidado eso eso nos llevaría a otra situación que ya no sería la que yo te explicaba hace ratito ¿no? que es que que si el suelo solamente ha recibido la carga que tiene ahorita en el 2021 pues nos llevaría a la zona virgen cualquier incremento de esfuerzos cuando aplique mi incremento de esfuerzos como ustedes ya lo están haciendo por ahí en la tarea o ya lo hicieron pues caeríamos en la zona virgen bueno si mi suelo de alguna forma ya ha recibido más carga en la historia vamos a ponerte ejemplo suelo pre consolidado una línea para que se vea que es diferente en un suelo pre consolidado resulta que nuestra curva de compresibilidad tiene un cierto valor donde cambia de pendiente pero resulta que nuestro esfuerzo efectivo a consecuencia de las presiones que hay en un sitio este esfuerzo efectivo resulta que está llegando a otro sitio este suelo pre consolidado vamos a ponerle suelo B este B esfuerzo efectivo en B resulta que nos está dando dentro de la zona de recompresión no está dando en el punto crítico en el punto donde cambia de pendiente eso que significaría ah pues que cuando yo busque generar una cueva artificial o un incremento de esfuerzos pues eso va a tener como consecuencia de que mi esfuerzo inicial más mi incremento de esfuerzos me va a llevar a un punto dentro de la curva de dentro de la zona de recompresión y no podría utilizar la pendiente del tramo virgen la cc o el índice de compresión ah bueno entonces esas personas nos dicen ah pero también podemos sacar una pendiente de esta zona y a esa le podemos pues poner otro título vamos a ver su título oficial su título bonito dentro de la teoría y ese se llamaría índice de expansión ¿por qué se llama índice de expansión? vamos a ver te voy a poner aquí índice ese índice de expansión cs se llama de expansión porque resulta que tiene déjame tomar un plumón con este con este lo puedo hacer mira tiene más o menos la misma pendiente que la zona de descarga por eso le podemos llamar índice de expansión o índice de recompresión porque al fin y al cabo está en una zona que ya había cargado ese suelo y que se está volviendo a cargar y pues alguien diría que esta pendiente tiende a tener valores que van de un quinto a un décimo del valor de la pendiente del tramo virgen o del índice de compresión ahora precisamente en la en la otro en el otro archivo que creo que ya tienes según yo ya lo tiene hablamos acerca de esta de este índice de compresión y bueno alguien diría bueno si a usted al profesor no le gusta ¿por qué no le gusta? bueno ¿y por qué a otras personas si les gusta? porque resulta que hay personas que han logrado obtener ese valor a partir de otras otros datos así como como un presidente bueno este hay personas que tienen otros datos y que resulta que no no creen necesario o o más que no creer necesario digamos que encuentran otra forma de calcular el cese sin hacer la prueba de consolidación esto es peligroso yo creo que es peligroso porque alguien podría descaradamente decir bueno ¿para qué le invierto no sé mil pesos en hacer la prueba de consolidación? ¿y para qué me desgasto haciendo tantos cálculos? si lo puedo calcular a partir de un contenido de agua y un contenido de agua lo saco en un día bueno pues porque no tiene una muy buena referencia un muy buen índice de relación o sea no es tan seguro es una forma alternativa de calcular la consolidación sí pero sin medir el suelo no haz de cuenta que es como si mandaras a tu primo con el doctor y le dijeras oye dile al doctor que me duele la cabeza y que me duele la garganta dile que me recete algo también me duele el hígado y entonces el doctor sin verte podría recetarte algo bueno esa es la peligrosidad de utilizar estos valores ¿no? si bien es cierto que existen y que pues hay unas investigaciones bastante fuertes inclusive de Terzaghi de Bowles que nos tratan de dar referencias acerca de ese índice de compresión y que bueno podríamos sustituir aquí algunos valores pues en esencia es eso que te decía ¿no? es decirle a tu primo oye dile al doctor que me duele el hígado que me puedo tomar pues evidentemente que no no es una buena práctica ¿no? no es una buena práctica a partir de que existan muchos puntos experimentales que nos exhiben una cierta tendencia si es cierto nos exhiben una tendencia pero puede ser con un rango de variación muy fuerte ¿no? entonces pongamos esta imagen es de una compañera de la maestría que nos diría bueno si tú sabes el límite líquido pongamos de 300 pues puede ser que tu valor de índice de compresión tenga con la fórmula un cierto valor pero también tiene un rango de posibles valores puede valer desde 3 hasta 7 entonces es como si el doctor te dijera ah pues si le duele el hígado se puede tomar esta medicina o esta otra la que usted quiera ¿no? bueno pues dime una intermedia pues esta pero al fin y al cabo es no hacer la prueba y no no este no tener valores específicos del paciente ¿no? de este caso del suelo yo creo que que si Terzaghi lo investigó que si Paulus lo investigó hay que mencionarlo pero yo creo que honestamente lo mejor es que tengamos una prueba de consolidación y que de esa prueba de consolidación nosotros logremos detener los cambios en la relación de vacíos estos valores de correlaciones son eso son correlaciones que nos pueden ayudar pero no nos van a dar un valor exacto ya que bueno que lo conoces que bueno que lo que sepas que existe yo no te sugeriría que los utilizaras digamos que solamente en una situación muy extrema te diría utilízalos o para comprobar tus resultados pero no no debería de ser una práctica común utilizarlos bueno y lo bueno es de que si nosotros conocemos ese coeficiente podríamos incluso tomar un valor de punto 1 o punto 2 del cc para encontrar el coeficiente de expansión o el índice de expansión bueno ahora eso eso también que significa pues que a partir de una prueba tan burda como límite líquido o contenido de humedad podríamos saber este valor y también el valor de la pendiente del suelo preconsolidado es decir del índice de expansión ahora si nuestro incremento de esfuerzos logra cambiar el esfuerzo efectivo desde un punto inicial hasta un punto final y caemos dentro de esta pendiente de recompresión o pendiente de expansión pues resulta que nuestro cálculo de asentamientos tendría que utilizar esa fórmula que utilice ese coeficiente en ese caso sería nuestro coeficiente de el índice de expansión entre 1 más cero multiplicado por la altura o el espesor del estrato por el logaritmo del esfuerzo efectivo del esfuerzo efectivo más un incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo y como bueno no sé a mí honestamente estas fórmulas se me hacen más complejas que la que utilizamos la vez pasada esta fórmula la utilizaríamos solamente para para un suelo preconsolidado nota nota es para un suelo preconsolidado en donde nuestro incremento de esfuerzos no llega al esfuerzo de preconsolidación al esfuerzo donde cambia de pendiente entonces podríamos utilizar esta fórmula si al contrario si estamos en la zona virgen utilizamos la otra la de acá suelos normalmente consolidados esto significa que nuestro incremento de esfuerzos está empezando aquí y va a terminar por acá normalmente consolidados y y esto significa que probablemente alguien encuentre otro problema que se va a dar el caso de que alguna edificación pues su incremento de esfuerzos no solamente cae en el tramo virgen o en el tramo de expansión sino que probablemente tenga algún incremento de esfuerzos que lo lleve a utilizar las dos zonas y eso bueno pues esta simplificación ya no estuvo tan simple ya ven que así empezamos nuestra sesión el día de hoy dijimos hay personas a las que les gusta de una curva de compresibilidad simplificarlo a dos pendientes bueno pues esta simplificación como que nos está dando muchas muchas vicisitudes creo yo pero digamos que si si el esfuerzo efectivo inicial nos lleva a una zona del tramo virgen vamos a escribir solo aquí a nuestro lector si el incremento el esfuerzo efectivo inicial más incremento de esfuerzos nos da nos lleva a la zona virgen entonces tu fórmula se vuelve todavía más compleja fíjate sería el asentamiento va a ser igual a la parte que está en la zona de recompresión más la parte que está en el tramo virgen bueno aquí aquí yo empecé ahí está eso ¿qué significa? pues que estoy utilizando una expresión para evaluar los asentamientos pero esta expresión que evalúa los asentamientos toma una parte y otra parte por eso se vuelve una expresión mucho más compleja y entonces eso pues no sé ustedes pero a mí me lleva al pensamiento que parecería más bien como que como cuando alguien miente ¿no? que esto de la mentira esta mentira de que de considerar de que nuestra curva la podemos simbolizar como dos tramos rectos esa mentira pues nos lleva a una bola que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo y que se vuelve bien compleja y que me requiere el saber utilizar logaritmos y una gráfica en escala logarítmica y se vuelve mucho más compleja yo honestamente honestamente yo prefiero la expresión simple para que veas la expresión de la curva de consolidación que yo creo que es más simple que es solamente dividir cambio en relación de vacíos entre uno más cero por el espesor del estrato y precisamente es una expresión simple pero ¿cuál es el costo de tener una expresión simple? hacer la prueba ahora ese es un costo que pues alguien diría bueno pero es que cuesta mil pesos bueno sí pero honestamente ¿cuánto va a costar el edificio? o sea si te cuesta mil pesos ¿y cuánto va a costar el edificio? pues es un costo despreciable como que yo creo que no vale la pena ahorrarnos centavos si vamos a gastar miles de pesos bueno ahora fíjense después del mal sabor bueno después del mal sabor de boca que nos pudieran generar expresiones tan complejas pues yo creo que vale la pena que que también veamos que hay otras formas de calcularlo entonces fíjate aquí ya vimos una forma teniendo toda la curva de consolidación simplemente esta expresión que viene incluso en las normas técnicas complementarias y me gustaría que ustedes las vieran no no me gustaría nada más simplemente pues decirles ah vienen las normas pues sí pero en qué página vamos a ver vamos a ver en qué página de las normas viene nada más dame la oportunidad de que abra el archivo ábrelo ahí está ya lo abrían en otro en otra ventana mira me parece que ya lo habíamos platicado en el 2017 nada más para que lo tengamos como referencia fue un sismo muy importante en nuestro país de hecho probablemente tú te quedaste sin clases por ese sismo en el 2017 este justamente antes de que fuera el sismo ya se tenían ya se iban a publicar estas normas y bueno desgraciadamente ocurrió el sismo y hay muchas personas que creen que estas normas son la consecuencia del sismo y no estas normas ya se venían trabajando desde antes de que temblara pero en el 2017 tenemos este cambio de normas y aparecen nuevas normas nuevas consideraciones por aquí vienen pues el primer ya ves que las normas son leyes entonces tienen que ser emitidas por nuestras autoridades tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo entonces primero nos dicen por qué lo fundamenta inclusive me parece que fue en el gobierno de Miguel Ángel Mancera mira si aquí dice Miguel Ángel Mancera en su calidad de jefe de gobierno publica las normas aunque la publicación de las normas está fundamentada en un trabajo pues colegiado previo bueno ahora resulta que si nosotros empezamos a avanzar por aquí nos va a decir las normas que contiene después de aventarnos pues bastante texto como usualmente lo hacen los abogados ¿no? ¿Quién es el responsable en esa época de la Secretaría de Desarrollo Urbano y y de la Secretaría de Obras y Servicios? déjame que piense mi computadora ya se trabó no reacciona voy a ver si dándole 20 clics reacciona ¿no? no quién sabe por qué no está reaccionando vamos a ver si el famosísimo control al suprima a ver si nos ayuda para que funcione ¿no? me lo cerró qué desgraciada quién sabe qué habrá pasado pero me cerró ese archivo vamos a volver a abrirlo somos tercos ¿no? bueno o por lo menos yo soy terco voy a volver a pedir que lo vuelva a abrir ahí está bueno quería llegar a la página 10 pero por ahí de la página 8 se empezó a trabar vamos a ver si otra vuelta mira aquí en la página 8 nos dice que hay diferentes tipos de normas en tus materias de estructuras o de las diferentes materias que tengas van a empezar a utilizar estas normas vas a utilizar tal vez las normas de sismo si te metes a una materia que se llama ingeniería sísmica desgraciadamente creo que en tu escuela es optativa y bueno algunos se querrán meter algunos no vas a ver que hay unas normas para estructuras de acero para que veas si es una materia obligatoria vas a ver unas normas de estructuras de concreto de madera de mampostería y pongamos las normas de estructuras de mampostería se aplican mucho para casa habitación pero nosotros el día de hoy vamos a meternos a estas que son las normas de cimentaciones que son las primeras que nos aparecen como son las primeras que aparecen pues aparecen en la página 10 estas normas las podemos bajar de la sociedad mexicana de ingeniería estructural ahí simplemente dices normas sociedad mexicana de ingeniería estructural y ahí puedes bajar las normas técnicas que se aplican en la ciudad y en muchos lugares del país bueno ahora dentro de estas normas dentro del punto 3 está verificación de la seguridad de las cimentaciones vamos al punto 3 creo que por aquí yo ya lo tengo seleccionado verificación de la seguridad de las cimentaciones no pues no estaba tan bueno este mira aquí dice verificación de la seguridad de las cimentaciones todas las cimentaciones se tienen que revisar para que no no floten para que no fallen y sus condiciones de servicio aquí en la tabla 3.1 ya lo habíamos comentado nos dice cuánto se puede hundir o cuánto puede emerger una cimentación y este es el valor más sencillo nada más el asentamiento pero todavía hay que verificar que no se incline bueno ahora un poquito más abajo un poquito más abajo seguramente nos va a decir la expresión con la que podemos calcular los asentamientos después de decirnos las expresiones para calcular resistencia que nosotros vamos a verlas en este curso este un poquito más abajo híjole ya me pasé estado límite de servicio aquí dice estado límite de servicio nos da esta expresión déjame le voy a dar una captura de pantalla o simplemente la podemos leer aquí mira dice es delta h es el asentamiento para un espesor de suelo h e es la relación de vacíos inicial cambio de es la variación de la relación de vacíos inducido a una profundidad z por la carga superficial esta variación se estimará a partir de pruebas de consolidación unidimensionales realizadas con muestras inalteradas representativas del material existente a esa profundidad fíjate aquí dice la norma aquí dice la norma no dicen no no vayas a buscar otros datos me dice tienes que hacer la prueba a esa profundidad con muestras inalteradas no te pongas a buscar correlaciones la norma me dice tienes que hacer la prueba entonces pues bueno lo que yo te decía hace rato de que podemos sacar correlaciones pues la norma lo pondría en duda lo pondría en juicio acerca de si es posible hacerlo o no aquí lo que te dice la norma es haz la prueba si nosotros nos ponemos tercos y no la queremos hacer bueno pues probablemente tenga alguna consecuencia respecto a a lo que nos pueda pues comentar la autoridad no es decir si hay un semáforo y tú te lo pasas bueno pues va a venir el policía y seguramente te va a pedir tu licencia fíjate ahí te pego la expresión que viene en las normas es exactamente la misma que nosotros estamos manejando nada más pues con una diferencia con cómo la representan no esta expresión yo te dije que había que sumar para el estrato 1 para el estrato 2 para el estrato 3 los necesarios para obtener el asentamiento total debajo de una estructura y aquí pues ya nos lo está indicando con esa sumatoria ¿no? desde el espesor 0 o de la profundidad 0 hasta la profundidad total y aquí en lugar de llamarle h le llama z es lo mismo ya está ahora fíjate también hay otras otras formas así como la la de ahí arriba yo te decía que hay una simplificación probablemente ustedes ahora que estaban haciendo su tarea y que estaban calculando las deformaciones para el cajón que ustedes iban a hacer con una profundidad de 2.80 seguramente se dieron cuenta que en su tarea están llegando al mismo punto de esfuerzo efectivo probablemente el ejemplo que nosotros hicimos nos llevaba a un punto 2 o un punto 1 esfuerzo final en nuestro ejemplo pero seguramente tú te estás dando cuenta que en tu tarea tal vez este esfuerzo efectivo está siendo menor pero digamos que está dándote una pendiente muy parecida una pendiente muy parecida a la que nosotros ocupamos en el ejemplo esta es una buena razón para encontrar la relación de pendientes pero no digamos no tan simple como te decía hace rato en donde simplemente decían pendiente 1 o pendiente 2 sino que podrías encontrar una pendiente específica para ese punto que tiene un cierto esfuerzo efectivo y esa pendiente pues digamos que también hay muchos investigadores que la han investigado que la han tratado de sacar jugo y que le podríamos llamar y que a mí me gusta más se llama coeficiente de compresibilidad ese coeficiente de compresibilidad utiliza la letra AB y es la es la pendiente nada más que a diferencia de lo que te explicaba hace rato acerca del índice de compresión esta pendiente es una pendiente aritmética no es una pendiente logarítmica entonces va a tener cambio en la relación de vacíos entre cambio entre el esfuerzo esta pendiente yo creo que tiene un poquito de mayor fuerza mayor intensidad que la pendiente que te mencionaba hace rato y sobre todo no tanto por el propio valor de la B sino por que nos permite calcular otro módulo de variación volumétrica y este módulo de variación volumétrica utiliza una MB y este módulo lo que hace es que divide al AB al AB entre el volumen de vacíos inicial entre el volumen inicial perdón bueno me quedó medio fea esa expresión déjame la vuelvo a escribir dice feo pues siempre escribe feo profesor perdón este pero ahí está mi módulo de variación volumétrica ahora ojo si nosotros vamos a dividir una cantidad como la relación de vacíos entre el incremento de esfuerzo pues resulta que este coeficiente de comprensibilidad va a tener como unidades uno entre kilogramos sobre centímetro cuadrado lo cual significa que sus unidades quedan expresadas en centímetros cuadrados sobre kilogramos eso bueno lo podemos tener ahí anotado bajo el colchón la formulita de coeficiente de comprensibilidad y la formulita de variación volumétrica pues al fin y al cabo si divide las mismas unidades entre algo que es adimensional pues también vuelve a quedar con estas unidades adimensionales alguien dirá pues es que pues también es una pendiente y también es una simplificación sí pero para que veas esta tiene un poquito de mayor fuerza porque podríamos calcular el asentamiento por consolidación como un factor mb por un incremento de esfuerzos por h esta expresión yo no sé ustedes si la ven yo creo que también es una expresión bastante simple y es una expresión que nos permite calcular el asentamiento para diferentes posibilidades de cimentación para diferentes profundidades donde este valor quedaría prácticamente constante este queda constante y esto sería lo que estaría variando según la profundidad de desplante o según el tipo de cimentación entonces esta formulita también es una simplificación pero por lo menos es una simplificación específica para el tramo en el que voy a estar trabajando no es una simplificación tan burda como dos pendientes sino que este valor de mb hay incluso personas que ya por default se lo aplican a todas sus pruebas de consolidación que dicen mira pues si mis incrementos me van a provocar esta gráfica pues de una vez la trazo con líneas rectas y estos pues digamos que serían cinco cinco pendientes cinco valores de ab y cinco valores de mb por lo menos es mejor que la simplificación que te platicaba hace rato de solamente dos dos tramos yo honestamente prefiero la otra ¿no? perdón por ser terco este además de terco reiterativo ¿no? yo prefiero esta y si soy reiterativo pues es porque también me gustaría que tal vez ustedes la utilizaran ¿no? ya está bueno esas son otras formas de calcular el asentamiento pongamos una aplicación de este módulo de variación volumétrica una aplicación de ese módulo es para para cono para seguramente tú recuerdas que hay un tipo de exploración que utiliza cono eléctrico hay hay correlaciones en el libro de Tamez en el libro de Tamez de ingeniería de cimentaciones en donde en donde nos dan diferentes valores de mb contra diferentes valores de resistencia de punta del cono y por medio de esa curva pues alguien también diría sin hacer la curva de compresibilidad pues podemos estimar el asentamiento bueno perdón no sería hasta allá sería aquí entonces si nuestra exploración solamente es de cono con esa curva que viene en el libro de Tamez se podría estimar el asentamiento y por eso pues yo creo que valdría la pena tenerla en la mente ¿no? este ahora honestamente deberíamos de hacer las pruebas de cono pues hay otros si bien es cierto que Tamez Enrique Tamez pues fue prácticamente uno de los gracias a las personas a las que les debemos el metro o sea sin Enrique Tamez y sin Enrique Santoyo no tendríamos el metro y la cantidad de personas que se mueve diariamente en el metro es impresionante bueno pues Enrique Tamez pues tal vez si defendería el uso de un cono eléctrico probablemente tú en la materia de mecánica de suelos 1 le platicaron de que hay un sistema que se llama cono cono eléctrico y este cono se va metiendo en el terreno a una velocidad constante esa velocidad constante permite que el suelo empiece a desplazarse hacia los lados y la resistencia que se mide en el cono nos permite estimar tanto MV como una resistencia del suelo hay personas que están contraria a esa Tamez y que lo criticarían mucho y que nos dirían es que como es posible que tú midas la resistencia de un terreno con una prueba que lo va aventando hacia los lados bueno Tamez también o Tamez u otros investigadores nos dirían pues es que eso es precisamente lo que hace una cimentación que si intenta bajar pues avienta el suelo a los lados y bueno pues este hay personas como el ingeniero el doctor Alberto Jaime Paredes Alberto Jaime que nos dicen bueno el cono está bien pero no hay que utilizarlo exclusivamente perdón no hay que utilizarlo solamente el cono sino que hay que hacer exploraciones mixtas hay que hacer un sondeo de donde tú puedas recuperar un tubo de pared delgada es decir un tubo Shelby y tal vez en lugar de hacer muchos sondeos mixtos pues de forma intermedia podrías colocar un cono y medir las resistencias y correlacionar tus pruebas de sondeo Shelby o de SPT podrías correlacionarlo con los valores de cono pero el doctor Alberto Jaime también nos dice oigan están abusando del uso de los conos eléctricos si bien es cierto que es más barato pues también no debe de ser nuestra forma de diseño nos puede ayudar te digo otra vez el doctor Alberto Jaime nos diría pues si tenemos un tendido de líneas de CFE que dura kilómetros de distancia y que tenemos que hacer la exploración para ese tendido de líneas de CFE está bien que lo utilicemos a cada cierta distancia de los conos pero no nos olvidemos de hacer sondeos mixtos sondeos mixtos de donde podamos sacar muestras Shelby y donde podamos hacer pruebas de consolidación ya está perdón eso tal vez es un comentario lateral bueno 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 ahora ah mira precisamente en el texto que te mandé también vienen estos valores coeficiente de compresibilidad y módulo de variación volumétrica o módulo de compresibilidad volumétrica ahí están los par de valores y bueno pues evidentemente que eso nos permite calcular asentamientos ya sea por una forma o por la otra te lo permite calcular híjole me parece creo que tengo la impresión de que esto ya lo ya lo platicamos en alguna sesión como determinar el 50% el 0% de consolidación el 100% y estimar los tiempos ah miren algo que se me estaba olvidando y que por eso precisamente estamos cerrando el tema de consolidación es de que estos valores de CB con los que determinamos los tiempos en los que se va a hundir la cimentación y que precisamente lo utilizamos la sesión pasada el CB tú recordarás que nosotros lo calculábamos CB con el factor tiempo por el factor tiempo entre un tiempo y y me parece que por el espesor el espesor drenado al cuadrado con este con esta formulita de la prueba de consolidación podemos determinar este esa tasa de velocidad de consolidación y con este valor de CB podemos a su vez calcular el tiempo en el que se va a producir un asentamiento ya lo hicimos la vez pasada nada más que me gustaría comentarte que hay otra forma de calcular el CB esa otra forma de calcular el CB atiende a la permeabilidad del material a veces no es tan sencillo determinar la permeabilidad del material pero hay otra forma de calcularlo este coeficiente de consolidación que no sería mediante la prueba de consolidación o sería de una forma alterna la prueba de consolidación y esa otra forma de calcularlo es mediante el coeficiente de permeabilidad por 1 más la relación de vacíos inicial entre el módulo el te lo acabo de escribir te lo acabo de escribir el ABE aquí está coeficiente de compresibilidad coeficiente de compresibilidad y el gamma gamma W o bien esta fórmula la podríamos tal vez escribir de otra forma como coeficiente de permeabilidad entre el módulo de variación volumétrica y el peso el peso volumétrico del agua serían formas alternativas de calcularlo ahora probablemente alguien me diga bueno pero es que entonces necesito hacerle una prueba de permeabilidad al suelo eso me va a salir más caro pues hasta cierto punto si hasta cierto punto no la permeabilidad de una arcilla más o menos andará en 1 por 10 a la menos 10 centímetros por segundo o tal vez 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo eso significa que es un valor un poco común en realidad no varía tanto ya ves que las permeabilidades varían en órdenes de magnitud por ahí creo 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 que ustedes platicaron acerca de permeabilidad en su curso de mecánica de suelos 1 creo bueno pues que nos hace falta yo creo que lo que podríamos pues como le estábamos diciendo hace rato sería tal vez hacer un chiqui resumen ya lo habíamos empezado hace rato nos llevamos 5 minutos del en la en el tiempo inicial y podríamos determinar si alguien lo pudiera o sea si alguien quisiera sabiendo el cb a partir de las curvas de compresibilidad a partir de las curvas de consolidación perdón podría determinar su coeficiente de permeabilidad aquí está lo mismo que te decía hace ratito ¿no? los limos tal vez tendrán 1 por 10 a la menos 5 1 por 10 a la menos 6 las arcillas 1 por 10 a la menos 11 bueno entonces pues pues yo creo que ahí estamos terminando nuestro tema de consolidación aquí pongamos en el material que te mandé es prácticamente una prueba de consolidación tú recordarás tal vez la primera vez que te lo mostré pues te quedaste con alguna duda y ahorita ya la tienes tú recordarás tú recordarás que para eso utilizamos un anillo de consolidación unas piedras porosas una cazuela de consolidación y un hedómetro o un consolidómetro aquí en esta prueba que yo te mandé se utiliza un sensor de desplazamiento para medir las deformaciones y evidentemente que también se tuvo que calibrar ¿no? eso pues honestamente no le dediques mucho tiempo a la lectura pero mira pongamos esta prueba que te mandé está extraída de 26 metros de profundidad ahorita verificamos si es una arcilla normalmente consolidada o sobre consolidada para eso déjame abrir el archivo de la prueba y me voy a robar de aquí la gráfica de compresibilidad esta gráfica de compresibilidad la voy a tomar prestada para trabajarla en Word y yo creo que ya con algo así ya podremos terminar este ah ya lo habíamos calculado déjame borrarlo y vamos a volver a calcular esta curva de compresibilidad digo que la voy a tomar prestada y voy a pues a comentarte algo ¿no? no, si ya la habíamos calculado de todas formas este yo creo que si a mí se me olvida o se me estaba pasando si ya la habíamos calculado o no pero que ustedes también entonces nos puede servir de repaso voy a tomar esta curva y me la voy a llevar a Word solamente para platicarte solamente para platicarte acerca de eso que mencionamos hace ratito acerca de la tasa de sobreconsolidación pongamos este suelo sabemos que está a una profundidad de 26 metros y si está a 26 metros es que esa no es esa prueba no, esa no es esa prueba ese es de otro sitio disculpa 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 vamos a ver aquí a ver si aquí lo alcanzamos a ver a qué profundidad está ese suelo mira aquí dice profundidad de 18 metros 17 metros corregirme profundidad de 17 metros y resulta que en esa zona en la zona de Río de los Remedios esta prueba es de Río de los Remedios y Avenida Central resulta que en esa zona podríamos considerar que la mayoría del suelo tiene evidentemente que sería mejor tener la estratigrafía completa pero podríamos considerar un peso volumétrico del orden de 1.3 toneladas metro cúbico bueno si calculamos el esfuerzo que hay hasta una profundidad de 17 metros pues nuestro esfuerzo total sería 17 metros por 1.3 toneladas metro cúbico en nuestro esfuerzo total tomaría un valor de vamos a buscarlo 17 por 1.3 de 22 22.10 toneladas metro cuadrado ese sería el total si consideramos que en esa zona el nivel de aguas freáticas puede andar en una profundidad de 3 metros bueno pues entonces nuestra presión de poro sería 17 menos 3 serían 14 metros de columna de agua por un peso volumétrico de una tonelada metro cúbico del agua nuestra presión de poro sería de 14 toneladas metro cuadrado ahora si tomamos en cuenta este valor de esfuerzo total y este valor de esfuerzo de presión de poro podríamos calcular el esfuerzo efectivo para esa muestra sería 22.10 menos 14 pues llegaríamos a un valor de 8 toneladas 8.1 8.1 toneladas metro cuadrado ese sería nuestro valor de esfuerzo efectivo en unidades de laboratorio ese esfuerzo efectivo significaría 0.08 81 kilogramos centímetro cuadrado ahora eso eso digamos que es lo que nosotros sabemos de información ahorita en el 2021 si le preguntamos al suelo oye has cargado eso o has cargado más pues habría que habría que investigar en qué zona de esta curva ustedes determinarían la carga de preconsolidación para eso existe un procedimiento y me parece que honestamente yo no recuerdo si ya lo platicamos o no pero pero te lo platico mira el procedimiento sería busca la pendiente del tramo virgen busca la pendiente del tramo virgen busca la pendiente busca el máximo punto de curvatura tal vez el máximo punto de curvatura o el que tiene el radio menor este como por aquí de ese punto donde tienes la máxima curvatura vas a trazar una bueno vas a trazar una horizontal ahí donde está la máxima curvatura y en esa máxima curvatura trazas una horizontal ahí va trazas también la pendiente del tramo virgen más o menos estaría por aquí no déjame cambiarle de color para que se vea rosita rosita y un poquito gruesa la pendiente del tramo virgen ahí vamos y después ya que tengas esas dos líneas vas a trazar una bisectriz la bisectriz es la línea que mide este ángulo entre dos es decir esta distancia la vamos a dividir a la mitad bueno pues a partir de ese punto trazamos una bisectriz ahí vamos y donde cruce donde cruce la pendiente del tramo virgen déjame volver a dibujarlo la pendiente del tramo virgen o la prolongación del tramo virgen con esa bisectriz por ahí donde cruce ahí vas a encontrar tu esfuerzo de preconsolidación ese esfuerzo de preconsolidación aquí nos está dando de 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 nuestro esfuerzo de preconsolidación está valiendo 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado hace ratito yo te decía que había algo que le llamamos tasa de sobre consolidación over consolidation ratio y esa tasa de sobre consolidación nos mide lo que sería el esfuerzo efectivo el esfuerzo efectivo entre el esfuerzo de preconsolidación en esta ocasión tendríamos que dividir para nuestro ejemplo OCR un esfuerzo efectivo de 0.81 kilogramos centímetro cuadrado entre 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado eso que significa bueno pues que tenemos una tasa OCR que tiene un valor mayor a 1 0.81 entre 0.7 tendríamos un suelo que tiene una tasa de sobre consolidación de 1.17 esto significa a su vez que es un suelo preconsolidado el que sea un suelo preconsolidado pues si utilizaríamos la simplificación de dos pendientes nos obligaría a utilizar la la fórmula más compleja de para calcular asentamientos pero sobre todo nos habla acerca de que ese suelo ya tuvo carga en ese sitio hace muchos años eso sí no nos puede decir cuántos años pero sí sabemos de que ya tuvo carga ese ese sitio ¿no? Bueno pues yo creo que yo creo que por ahí tenía está todo lo que tenemos que platicar acerca de consolidación vamos a ver pongamos en el Braja yo creo que los mismos conceptos que hemos platicado nosotros a lo largo de varias sesiones es lo mismo que nos diría el Braja y fíjense vamos aquí al capítulo me parece que es el 9 capítulo 9 ojalá ojalá y ustedes tuvieran un poquito de la oportunidad de darse un clavado por el Braja y ponerse a leer algo ¿no? porque de repente bueno pues el profesor habla bien bien raro ¿no? y a veces no lo entiendo el profesor entonces estén en una leída este proceso de consolidación y miren les voy a platicar cosas muy similares tal vez otros esquemas pero es cómo sale el agua a través de la masa de suelos nos plantea de que puede salir entre dos estratos de arena que la salida entre los estratos de arena va a provocar que el incremento en la presión de poro sea mayor al centro y que los extremos rápidamente fluya el agua fíjate esta prueba de consolidación pues tal vez esta imagen si bien es cierto que es un esquema y es muy descriptiva pues a veces uno no termina de imaginárselo ¿no? entonces por eso yo creí que valía la pena mostrarte algún esquema o alguna fotografía ¿no? de la prueba de consolidación que me parece que mira aquí este esquema o esta fotografía es muy representativa de lo que Braja nos diría con su libro ¿no? además que como es un libro pues tienen que poner esquemas si ponemos fotos a veces no se ven bien ¿no? mira aquí aquí sí puse una foto y tiene un consolidómetro nos habla acerca de las curvas de compresibilidad de cómo calcular la altura de sólidos de cómo el cambio en la altura de la muestra significa salida de agua y esa salida de agua a su vez nos indica un cambio en la relación de vacíos y cómo empezar a trazar esta curva de compresibilidad ah mira aquí ya está precisamente lo que nos hablábamos hoy normalmente consolidadas y sobre consolidadas la curva que te mencionaba hace un ratito y la tasa de la tasa de sobre consolidación ¿no? el procedimiento que acabamos de hacer traza una horizontal traza una una tangente al punto y luego una bisectriz y donde prolongues la línea virgen vas a encontrar el esfuerzo de preconsolidación y bueno aquí también incluso hasta habla un poquito acerca de perturbaciones en las en las muestras el efecto tridimensional pues lo lo reducimos a un efecto bidimensional y mira la maldita fórmula que yo te digo que es la la mejor ¿no? perdón por la expresión de la maldita fórmula pero es la la mejor fórmula para calcular asentamientos y después también nos dice bueno podemos caer en el caso de las simplificaciones a dos pendientes nos genera curvas o expresiones más complejas pero pues también alguien las podría utilizar precisamente lo que te escribí yo hace rato cc cs aquí le llama índice de compresión e índice de apuntamiento yo le llamé índice de expansión y también te hace referencia de que se puede correlacionar con el límite líquido si algún día dices es que perdí mi cuaderno aquí está el libro entonces en el libro puedes consultar todos esos valores de diferentes autores y ya está en general los libros nos dan una mejor explicación que cualquier profesor nada más que a veces los libros también son un poquito complejos de leer y la labor y la labor de los profesores tratar de irte haciendo las cosas un poco más más digeribles mira sobre la tasa de consolidación es lo que veíamos nuestra sesión pasada acerca de que el material puede drenar hacia arriba y hacia abajo y eso nos va a determinar el tiempo en el que drena y también en la clase pasada utilizábamos estas expresiones las del factor tiempo y las del grado de consolidación esta gráfica tal vez no platicamos de ella pero bueno el comentario rápido te lo doy ahorita fíjate para un tiempo inicial 0 resulta que no hay drenaje y a medida que va pasando el tiempo y va pasando una décima del tiempo dos décimas del tiempo tres décimas del tiempo la presión de poro el exceso en la presión de poro va a empezar a ser menor 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 hasta que llegue a un grado de consolidación del 100% y eso es lo que significa esta gráfica en los extremos si tiene arena arriba y arena abajo pues rápidamente va a poder drenar la presión de poro la presión del agua pero en el centro es donde más tiempo se va a llevar en disipar la presión de poro y eso es lo que significa esta gráfica ¿no? hay quien este híjole quien las calcula utilizando un método de diferencias finita pero yo honestamente creo que ya es también parte de una sobretealización y parte de una pues de investigaciones o de temas avanzados ¿no? al fin y al cabo nosotros estamos en licenciatura y si bien es cierto que eso se calcula en la maestría pues yo creo que hay que esperar algunos años para llegar a la maestría estas formulitas ya las ocupamos tiempos y el procedimiento de Taylor también lo utilizamos también platicamos de él ¿no? entonces pues yo creo que ya podemos dar por concluido nuestro tema de consolidación después de como siete clases ¿no? asentamientos el cálculo de asentamientos pues ya también hicimos algún ejemplito por ahí inclusive ustedes hicieron una una tarea y ya esto digamos que podría ser un tema un poquito más complejo bueno pues ya está son las ocho de la mañana con veintitrés minutos y yo creo que por ahí podríamos dar por terminado nuestro tema de consolidación pero si ustedes tienen alguna duda de este tema de consolidación pues la podríamos aclarar ya sea de de hoy o de otro día ¿no? puede ser que nos digan es que tal día yo no le entendí por qué pasaba eso este como ve ok